Aros de fuego son la rabia, el amor, un tigre que exalta tu extraña pasión y el mismo que aplaude yo. Es tarde para otro miedo de muerte en sueños, fuera de esta visión. Sol. 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 La. Relató. Eso, sostener y soltar sol, 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 la, re, solito, re, re, soltar, la, re, bien, Samuel, sostener y soltar sol, 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 la, re, solito. Re, re, volantín, si bien en los techos del alán, bien, re, volantín, si bien en los techos del alán, bien, re, volantín. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá me fui bien! No, 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 no. No, no, no. Alex, hola. Estaba por llamarte, ¿cómo estás? Con fotofobia, deshidratado y con un eje queque en los viejos tiempos. ¿A dónde estás tomando? Doce de mantención, no más nada más. Ya, ¿qué hay? ¿Te felicito? Te juro que no sé qué hacer con tanto tiempo libre, Tere. Tengo reunión con Dávila y con ese otro mafioso que... Te juro que le voy a sacar la cresta para que me suspendan por un buen motivo. No, pues córtala. Vas a ir ahí, te vas a sentar tranquilito, calladito y vas a escuchar todo lo que te digan. Oye, prométemelo. Te quiero mucho, Teresita Calcuta, pero... Me está esperando Guajardo en el baño, así que te llamo más tarde, ya. Chao, un besito. Dona María Luz Gutiérrez, consulta número 5, por favor. Hola. Doctor Matus, adelante, pase. ¿Un cafecito? No tiene, gracias. Pasaba solo un momento. Estoy esperando a un paciente que viene de Puerto Montt y puede ser un posible donante. Lolo, que lamentablemente asocó. No tengo los detalles, pero al parecer se le dio vuelta a la barcaza o algo así. ¿Muerte cerebral? No lo sabemos todavía. En Puerto Montt le indujeron el coma y lo mandaron para acá en un avión de la FAC. Lo vamos a ver en neurología. Debe estar por llegar. ¿Por qué no me acompaña ahí? Sí, claro. Vamos. Eficiencia. Escucho una vez más esa palabra y te voy a pedir que le des una patada y una raja a ese tipo. No creo que sea necesario, profe. Conociendo a Maquina como lo conozco, él mismo se va a encargar de aforrarle por nosotros. Dávila me quiere reventar. Y lo va a hacer de la manera más perfecta e imbatible. Demostrando que tiene la razón. Para él, tener un equipo de trasplante en un país que no dona es como tener un radiotaxi a la puerta sin saber cuándo uno va a salir. Un lujo insensato, según él. Hasta que uno necesite tomar ese radiotaxi. Sí, pues. Oiga, ¿habló con Maquina? No me responde el teléfono. Debe estar muy dolido el pobre. Yo lo entiendo. Él no puede estar fuera de estas cuatro paredes. Él es como usted y como yo. No sé, si lo saquen, si lo bajan del buque, ese hombre se va a la mierda. No. No. No, no, no. Buenos días. ¿Piso? Quinto piso, por favor. Momentito, momentito. Gracias. Hola, Alex. Buenos días. ¿Por qué no se suelta el pelo, doctor Renes? Favorecería mucho más, ¿sabes? ¿Tú no te cansas? ¿De qué, perdón? De ir por la vía con esa parada de galán, te podrías comprar una moto. Tengo una. Te podría invitar a dar un paseo. Estar suspendido de la pega tiene sus ventajas. Sí supe algo, pero eso debe ser un trámite, supongo. En este hospital se cometen, no sé, 300 irregularidades al día. Esto más que un trámite parece un ajuste de cuenta. ¿De quién? ¿Por qué? Las dos preguntas de oro. Te las puedo contestar hoy día en la noche. Te invito a comer. Eres un fresco, Alex McKenna. Igual te invito a comer. Y tenga un buen día. Sí, ¿no? Hola, ¿qué va el tiempo? Hola. Hola, hola. Llegaron los resultados de Irma Celis. No está muy bien. Disgracia sanguínea. ¿De qué factor de covalesión? Parece ser Fonville, ahora mismo. Ya. Suspenda la cirugía, que la avalúe un hematólogo y que me den pase a mi espada. ¿Ok? Ok. Paula Lehmann. No, te estás confundiendo. Soy la Pavo Schultz. De Chillán, del alemán. Disculpa, pero me estás confundiendo. Ah. Puede ser disculpa. ¿Qué? No. 12 millones de pesos nos costó que la paciente que intercambió a McKenna se muriera en este hospital. Solo ese caso. Estuve revisando su historial y todo está mal con este hombre. Será muy hábil, pero en peligro público. ¿Qué es esto, Dávila? Por Dios. Se llama a frenar la sangría de recursos, doctor. Se trata de dar una buena señal. Estoy hablando con el doctor Dávila, no con usted. Está sacando a mi mejor hombre. Alguien que es emblemático en el hospital. Ya se dijo, doctor Montes. Este no es un simple sumario. Esta es una señal. Aquí no puede haber intocables. El semestre pasado, había doctores que atendían pacientes particulares en horario de policlínico. Lo cortamos. Había doctores que no llenaban las fichas clínicas. También lo cortamos. Y ahora tenemos otros que hacen lo que quieren con las camasuti. Y en eso estamos, pues. No me enumere a mí los vicios del sistema. No nos creamos una suerte entre gitanos. Aquí no se trata ni de nepotismo, ni de corrupción, ni de tráfico de influencias, ni de ninguna mierda. Esto es simple y llanamente una persecución, doctor. Bueno, doctor. Tenemos que sumariar a ese muchacho. Nombre a alguien de su equipo. ¿De mi equipo? Pues mi equipo está lleno de pega. María Teresa está colapsada. Rojas. Podría ser, pero ya fue. ¿Qué sé yo? No. Bueno, antes de las doce tienes que darme un nombre. Ya, y no le demos más vueltas a este asunto. Luisa, que pase el doctor Maquina, por favor. Permiso. Adelante. Doctor, quiero aclararle que no es el ánimo de esta dirección perseguir a nadie. Así que vamos a hacer este trámite corto y preciso. Un ministro de fe va a determinar durante el día quién va a ser la persona que va a designar para que haga la investigación. Permítame adivinar. ¿Usted? No, doctor. No tengo el placer. En todo caso, firme aquí y dése por notificado. Después se puede retirar. Permiso. Permiso. La 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 la. ¡Gracias! Voy a volver a mi oficina y cualquier cosa ustedes me avisan. ¿Ya? Disculpe, ¿usted es...? Soy el profesor de Pablo. Vengo acompañando al papá. Ellos nunca han estado en Santiago. Mucho gusto. Ariel Vázquez. ¿De dónde me dijo que venían? Don Piren. Ah, sí, aquí dice. ¿Usted, por casualidad, es algo del doctor Samuel Vázquez? Samuel, sí, soy su hermano. ¿Por qué lo conoce? Claro, sí trabaja aquí. ¿Aquí? No, él es docente en la Universidad de Chile. No, no, no tiene paciente. No, sí trabaja aquí conmigo. Permiso. ¿Samuel? Hola. Eh, te buscan. Hola, hermano. Hola, Olguita, ¿cómo estáis? Hola, doctor. ¿Cómo amanece hoy día? Estuvo soñando. Olga, te quería pedir un favor. Yo no voy a poder venir a leerlo hoy día en la tarde. ¿Podría hacerlo tú por mañana? Sí, claro. ¿En qué página va? En la... 102. Claro. Yo lo hago, doctor. No se preocupe. Voy a pasar a ver un ratito, ¿ya? Sí. Adelante. No saben si se va a recuperar o no. Yo confío en que sí. Lo llevamos en avionita hasta Puerto Montt. El auxiliar de la posta le hizo masaje todo el rato. ¿Y cuánto tiempo estuvo debajo del agua? Sí, mi mente. Fueron como una hora. Pero tienen que haber sido entre 10 y 12 minutos. 12, 10 minutos. Mira, con 5 minutos de hipoxia el cerebro ya queda con un daño severo. 5 minutos. Eso fue lo que me dijeron. ¿Por qué no lo veis tú? Es que no me corresponde. Si hay una miradita. El Pablo es un cabrón joven, lleno de vida. Yo sé que va a salir adelante. Tengo harta fe. Nada más tú sabes y yo creo en los milagros. Los milagros no existen, Ariel. Esto es ciencia, ¿entiendes? Mira... Perdona que sea tan duro, pero... El chiquillo tiene re pocas posibilidades, ¿eh? Bueno, mira, a ver si los papás les hicieron algo. Yo termino acá y te alcanzo. Te encargué unos libros que te van a gustar mucho. A ver... Eso... Bien. Muy bien. Muy bien. Te conté que estoy metido en un lío. ¿No? Burocracia de mierda en todo caso. Así es que... Voy a estar fuera de combate unos días, parece. Samuelito, Ariel nos contó que estaba aquí, gracias a Dios. Bien, Arturo. Oye, mi verdad. Es que sabe que me dijeron que mi Pablo estaba a muerte. No, no, no. Yo ahora voy a ir a consultarle al médico de turno. Ariel, ¿por qué no lo llevas al casino para que se sirven alguna cosita? Ahí al fondo, a la izquierda. Da mi nombre en la caja, ¿no? Tranquilito, yo voy a ver qué pasa y después voy a ver los examines. Gracias, Samuelito. Vamos, por aquí. Gracias, sí. Hola, Felipe. ¿Cómo va, Samuel? Muy bien. Oye, ¿cómo está este muchacho? Lo que pasa es que los papás de él son conocidos, mi hijo. Pablo Neiman. Hipoxia severa. Ahora estamos esperando que le baje el edema para saber algo. Hablé con la Tere. Va para donante este Lolo. Imagínate, diez minutos en hipoxia no tiene de dónde. Oye, ¿y me dejarías verlo? Claro, yo creo que está más para el lado de usted que para el lado mío. Y hablar con los padres, pero si son conocidos tú, yo prefiero que lo hagas tú. Sí, sí, sí. Yo voy a usar una de las cosas. Oye, muchas gracias. Gracias. ¿No está muy apretado? No, está bien. Bueno. Bye, ¿ves? Hay algo. ¿Ariel? Voy y vuelvo. Me siento. Buenas. Buenas. Hablé con el neurólogo. Revisé los exámenes. Ahora están esperando que baje el edema para evaluar otra vez. Ah, eso es bueno entonces. El edema baja y... No, no, no. Que baje el edema no quiere decir que se va a curar. Es solamente para saber cómo quedó. Lo que pasa es que si el niño logra sobrevivir, lo más probable es que quede con un daño neurológico severo. Por lo mismo no es bueno alentar expectativas en los padres. ¿Me entiendes? Hermano, yo estaba en la lancha cuando ocurrió el accidente. Nunca, te prometo, nunca le pasó nada a ninguno de mis alumnos. Bueno, siempre es primera vez, Ariel. No, no, Samuel. Yo me niego a eso. Yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que a ninguno de mis alumnos les pase absolutamente nada. Ok, ok. Muy bien, muy bien. Está bien, está bien. ¿Dónde se van a quedar? No sé, aquí, bueno, ya veré. Quiero que se vengan a mi departamento. Tú y los Naiman. No creo que les falte nada, ¿ya? No, no creo que sea necesario. ¿Cómo que no es necesario? Tienen que esperar mínimo doce horas. Así que si vienen a mi casa, ¿ya? ¿Qué no vas a comer, no? No tengo hambre, gracias. ¿Para qué me pediste que viniera? Bueno, ¿para qué crees tú? Quiero ayudarte. ¿Ayudarme? Estoy sumariado por tu culpa, Sergio. No, no me ayudís tanto, güey. Qué dávila se deje de huevadas y atienda a sus pacientes. Aquí nadie ha hecho nada malo. Ah, no. ¿Zara Toro? Me dijiste que tenía neumonía y que se iba a ir para su casa en un día. Pero no me dijiste. Que tenía insuficiencia renal, que era cardiópata, hipertensa y no sé cuántas huevas más. Ocupó una cama uti. Hasta hoy. Ya, perfecto. Estos son cajes del oficio, perdóname. Hoy día le tocó perder al Cox. Esta hueá es una lotería. Pero tú lo sabías, Sergio. Y quisiste ahorrarte la loca, güey. No, no. Yo lo único que sé es que lo mejor que te puede pasar es que te saquen del Cox. Estás sacando tu talento en el servicio público. Ya está bueno. Dedícate a la medicina privada, hombre. A lo mejor sí también puedes cambiar tu forma de vida, tu estilo. ¿Cuál es el estilo de vida que debiera cambiar yo a ese punto? Bueno, tu estilo de vida de mierda. Mejor vas corriendo detrás de la arsenalera, de las auxiliares y la enfermerita esa. Yo no me meto en tu vida, así que no te metas en la mía. Suéltame. Escuchame. Tú y yo sabemos perfectamente por qué estás en el Cox, man. Y eso ya no vale la pena. Suéltame. Tanto que te gustan las humitas. El próximo martes te voy a hacer pastel de choclo. No. ¿En serio? Sí. Qué rico, ya. El domingo no trabajo porque hacen inventario. Trabajan los vendedores jóvenes. Podríamos hacer algo. Podríamos hacer algo en familia, los dos, tú y yo. Oye, las cruces. ¿Le puedo pedir la casa al negro gome? Fantástico. Ya. A la playita. Total. Qué bueno que te gustaron las humitas. ¡Mmm! 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 No me gusta cocinar para una sola persona. No sé qué le pones para que queden tan ricas, no sé, ¿no? Un pequeño, un poquito de... Parece como un comino tiene, ¿no? A ver, Pedro. ¿Cuándo piensas hablar con Gonzalo? ¿Hace cuánto tiempo que no estamos los tres juntos, como en familia, almorzando? Erika, ya hablamos ese tema, ¿ya? Ya. Ahí está, ya me tengo que... Tengo que volver la turno. Yo sé que me oye ya dónde está. Tiene que tener fuerza. ¿Mmm? Va a estar todo bien. Lo trajimos con los mejores doctores. Y usted sabe que su papá no reza. Pero hoy día lo va a hacer, ¿cierto? Menta. Menta. Vaya de nosotros, Tiba Bautista. Vaya de nosotros, Tiba Bautista. Vaya de nosotros, Tiba Bautista. Si eres. Hola. ¿Cómo estás? ¡Alexander, ¿qué me salgiste? No, López, estaba. Disculpa, pero... Para organizarme tú vienes a almorzar, vienes de pasadita, quedarte a comer. Bueno, pensé que es almorzar, pero como está el día bonito podríamos ir a la plaza, ¿te parece? Sí, para ver cómo huele el cometa. Por ejemplo. ¿Rica la sopita? Sí, 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 está bien buena. ¿Siempre vienes por acá? Todo depende de cómo esté la comida en el casino. ¿Te puedo acompañar? No te interrumpa. No, no, pero nada, siento. Estaba revisando el informe ahí de Pablo Neiman. El postre. Paula, ¿tú crees en los milagros? Milagros como remisiones de cáncer, curaciones espontáneas, ¿eso? Milagros médico. Mira, cuando yo era chica, mi papá era médico y lo acompañaba en las rondas rurales. Un día fuimos a la casa de un señor que tenía que tenía un cáncer en la cara. Terrible. No lo podía admirar. Era una pura costra. Y en su desesperación, el pobre hombre fue junto a una curandera de la zona. Y ella le dio una oración y a los cinco días él no tenía nada. Bueno, tal vez el diagnóstico estaba equivocado. Lo más probable es que el señor tenía hiperkeratosis viral. La oración le dio confianza. Así, secreto. Estoy de acuerdo con eso, pero para él y para mucha gente eso fue un milagro. No me dijiste que tu papá era médico. ¿Y tú no me dijiste que teníamos un hermano que estaba acá, en el Cox? Las noticias vuelan, parece. Qué increíble, ¿eh? Todo el tiempo que estuvimos juntos nosotros y no nos conocemos. ¿Y te parece eso triste? ¿Qué? 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 ¿Tú crees en los milagros? En esto yo creo. ¡Y tres! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡No pares, no pares, no pares! ¡Eso! ¡Ya, vuelve! ¡Buena! Este fin de semana podríamos ir a Quintay. ¿Y no tienes turno? Bueno, podrías pedir vacaciones, debo tener un año como un año, claro. Claro, y después podríamos ir al campo. O a los cumpleaños, los sábados, o a las fiestas de colegio. ¿Qué te pasa, Manuel? Pasa que tus apariciones esporádicas jugando al papito braño son una mierda. Pasa que te tengo miedo y no quiero que él se dé cuenta que no puede confiar en ti. Eso, eso me pasa. ¿Y si te prometo que de ahora en adelante va a ser extinto? Mira, yo no sé qué fue lo que pasó en el hospital hoy día. Pero que tú estés aquí a esta hora no es normal. Yo necesito construir con mi hijo normalidad, no excepciones. Así que ahora quiero que vayas donde está él, que juegues un rato, no sé, y hagas como que te llaman por teléfono y te vas. ¿Ya? Mira, si lo quieres aunque sea un poco, al entender que esto fue una decepción. ¡Ya voy! ¡Dale, ven a díaz, no me lo viene arriba! ¡Ya! ¡Voy! Ahora, uno, dos, y tres. como se han enterado, me pidieron designar a uno entre nosotros para este sumario a Maquena por el traslado de la paciente de la clínica Alvores. Es una misión ingrata. Por lo mismo, no quiero obligar a nadie. Preferiría que se ofreciera a un voluntario. A ver, es muy incómodo que gente del propio equipo tenga que sumarear o calificar a alguno de sus compañeros. Lo que yo creo es que deberíamos oponernos y así a lo mejor lograríamos algo. Sí, estoy de acuerdo con María Teresa, doctor. Estoy amarrado, María Teresa. Lo siento. Si nadie se ofrece como voluntario... ¿Doctor Montes? Sí. Sí. Yo me ofrezco. Gracias, Samuel. Permiso. Hola, mucho gusto. Yo soy la doctora Paula Milke, colega de Samuel. Hola, mucho gusto. Gracias. Gracias. ¿Usted almorzó? Sí, sí, me comí un completo, gracias. ¿Sabes qué? Yo conozco a Samuel y él nunca me había hablado mucho de su hermano. Bueno, de chico fue mal para hablar. Sí. A Samuel le complica hablar de cosas personales, pero si le hablan de medicina, cambia la cosa. Bueno, él siempre quiso ser médico. Seguramente porque nunca tuvimos acceso a la salud. En Orno Piren no hay médico especialista. El cirujano Videla viene cada dos o tres meses. Y cuando encuentro a una persona grave, el barco se lo lleva. Seguramente después que falleció mi mamá, me picó el bichito de ser médico. ¿Qué edad tenían ustedes? Éramos recabros, chicos. Imagínense. Bueno, pero alguien tenía que salir de la caleta. La única manera de superar la pobreza era que hubiera un médico en la familia. Imagínense. Doctor Samuel Vázquez. Y si es Samuel Vázquez, Juay, mejor todavía. Especialmente porque aquí nadie sabe lo que significaba. ¿Juay? ¿Su mamá era inglesa? No, no. Ella no era inglesa, era Juate, con H. Lo que pasa es que en el registro civil lo escribieron mal y por eso quedó como Juay. ¿Ustedes son de hija mapuche? No, 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 no confunda, doctora. Nosotros somos huilliche. ¿Huilliche? ¿No lo sabía? No, no tenía idea. ¿La quiere? No, no, déjesela. Samuel, qué bueno que te encuentro. Tengo novedades. El edema ha disminuido bastante. Y no se han detectado evidencias de infecciones. Se van a dejar de inducirle el cómodo. Exacto. Y en un par de horas le vamos a sacar los sedantes y ahí vamos a ver la magnitud del daño. Bueno, tú sabes, no hay mucha actividad sobre el árbol. ¿Qué pasaste? Ariel. Bueno, mira, estoy hablando con alguien de... No, no, sí, 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 ya lo contó el doctor Samuel. ¿Sí? Eh, no sé, vamos al departamento para que puedan descansar un poco, comer algo, ducharse y volvemos a la noche. Sí, pero ellos prefieren quedarse aquí y estar más cerca del pago. Además que hay cadenas de duraciones, no, no, Pireno. Ya, ya. Bueno, vamos nosotros, ¿eh? Está en la calle, ya no hay mucho que hacer, ¿eh? Bueno, hay que esperar que nosotros vamos al departamento, mejor que ustedes se quieran llegar acá, ¿no? Sí, sí. Bueno, nos vemos más rápido. Gracias. Gracias. No me quise hacer el test porque con la cantidad de hormonas que me has puesto se puede alterar la lectura. Cuéntame, ¿te han dolido los huesos últimamente? Un poco la articulación en las manos. Y ando con náuseas, vómitos, mareos, así que yo creo que... No, no estaba embarazada. ¿Podríamos repetir el examen? Sí. María Teresa, vamos a repetir esos exámenes y vamos a hacer otros más. ¿Qué pasa? María Teresa, tu hermana murió de mieloma, ¿verdad? Gracias, hermano. Tiene azúcar. La caballa. Oye, ¿cuándo tomaste esta foto? El año pasado. ¿Y no nos pasaste a ver? Es que fue rápido. Estaba en un congreso. Llegué, tomé la foto y me fui. No se dio. Oye, el papá hace tiempo. ¿Qué dejó de tomar? En el consultorio le leyeron la cartilla. Se anduvo asustando. ¿Los depósitos los recibieron sin problema? Sí. Bueno, aprovecho de darte las gracias. La verdad es que... nos sirvió bastante esa platita. En el baño hay toallas limpias, máquinas de afeitar, champú, no sé, lo que necesites, ¿no? Y en la pieza te dejé dos camisas. Camisas blancas, bro. Como decía la mamá, las camisas son como las intenciones, bro. Camisita blanca, niñito bueno. Te echaba de menos, bueno. ¿Valletita? Gracias. ¿Y de a poco va tu cumpleaños? El mío fue muy bueno Los alumnos me hicieron un chanchito, un reintimiento La cabaña Me acuerdo que muchas veces nos quedamos a ir a la cabaña Cuando se dejó caer la noche o se puso a llover Salimos y pillamos un salmón como de 8 o 10 kilos Yo gritaba milagros, milagros No teníamos ni para comer ¿Te acuerdas que mi papá se puso muy contento? No, no, no me acuerdo ¿Te acuerdas también si eres cabrón chico? Hicimos hartas cosas juntos Sí ¿Cómo salir arrancando cuando el viejo llegaba curado, por ejemplo? Yo creo que si tuvieras quedado más tiempo con nosotros Tendría recuerdos más lindos a mi papá La muerte de la vieja lo dejó cagado por mucho tiempo Después traté de cambiar Ser otra persona Era un problema de tiempo 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 era justamente lo que no tenía Menos para seguir aguantándolo Ahora No sé Irse así de la casa De esa manera Dejar a la familia de la noche a la mañana No sé, no Nunca lo puedo entender ¿Por qué te fuiste así de repente de la casa? Bueno, lo de mi papá está bien O sea, nadie quiere vivir al lado de un padre borracho Pero yo después con el tiempo entendí que Que para ti había otra razón, otro motivo No sé, a lo mejor yo El viejo El barro, el olor a un Orno Piren, para ti Todo era lo mismo Lo que no entiendo es si para ti esta situación te da Te da pena Rabia A lo mejor A lo mejor vergüenza Aló, Felipe ¿Qué pasa? 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 Ya, ¿y en qué estaríamos entonces? No me da a creer. Salió del coma farmacológico. ¿Y el daño neurológico es muy severo? Prefiero que lo veas tú. Asómate. Amiguito, no vamos a ir para casa. El papá dijo que íbamos a tener la lancha luego. Porque hay que llevarle comida a los animales. Vamos a aprovechar que estamos acá en Santiago. ¿No le dije yo que mi niño iba a estar bien? ¿Qué? ¿No vamos? ¿Sabés qué, Samuel? Sigo pensando que lo de Naimán es un milagro. Eres perseverante tú, ¿eh? Bueno, yo te insisto que hipotermia es un factor protector, un buen manejo en el truco. No, diez minutos te bajo el agua y encefalogramas planos. Eso no se explica. ¿Y tú crees que la fe lo explica? No, pero hay cosas que no tienen explicación. No todo es ciencia, Samuel. Imagínate, tú te volviste a encontrar con tu hermano después de cuánto tiempo. Eso no es una casualidad. Por lo menos yo no creo. ¿Me pueden ayudar? Sí. ¿Acá? Abajito es un broche. Ah. ¿Lo puedes hacer tú que me complica? Oye, ¿qué te pasa? ¿Ah? Relájate. Estoy relajado, es que me complica. ¿Por qué no dejas que nadie te conozca como tú eres, en verdad? Nunca muestras lo que te pasa, lo que piensas, lo que sientes. ¿Por qué me dices eso? Porque nosotros estuvimos un año juntos y yo nunca supe nada de ti. ¿Te parece que eso es normal? ¿A ti te parece normal desaparecer de la noche a la mañana? ¿Eso te parece normal a ti? ¿No? No, 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 no te tú. Vamos a hacer varios exámenes. Hemograma de proteínas. Inmunoglobulina. Análisis de Benz-Jones. Tener mieloma hoy no es lo mismo que hace 20 años. Ahora hay más tratamientos o son más accesibles. Así que nada de asustarse antes de tiempo, ¿ya? De todas maneras, tenemos que estar preparados para todo. Doctor, yo estoy haciéndome un tratamiento de fertilización asistida. Mira, primero, concentrémonos en esto. Y después, tenemos que replantear nuestras prioridades. Y eso lo tenemos. Tú sabes lo que es un trasplante de médula. Sí. Ariel, te estaba buscando. ¿Y eso? No digas que te vas. Sí. Me conseguí un pasaje en el bus de la fosa. En tu caso, no es necesario que te vayas hasta luego. Te podés quedar un par de días más, si quieres. No, gracias, hermano. Tengo unos maestros que me están ayudando a arreglar el techo de la escuela. Van a cambiar todas las tejas. Antes que llegue el invierno. ¿Y la doctora esa? ¿Cuál es? La del ojito, claro. Ah, la Paula. ¿Qué? La mami de ti está orgullosa de ti. Te quiero, hermano. Te quiero. Te quiero, hermano. ... ... ¡Suscríbete! 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 ¿Aló? Acepto. Perdón. Tu invitación a comer. Acepto. ¿Es muy tarde? Me alegro que le hayan dado permiso, doctora. A mí nadie me da permiso. Es bueno saberlo, ¿no? Déjame pasar a comprar algo y yo cocino, ¿te parece? Ya, pero no me dijiste dónde. En tu casa, pequeña maravilla. ¿Dónde más? Mándame la dirección. Chao. Hablar historia o no. Un tigre avanzando en la sala de estar agita mi corazón. Acto seguido yo, extrañamente lo voy. Contando sus pasos, es tarde para otro miedo de muerte en sueños. Aros de fuego son... Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Mira. ¿Dejo pasar? Obvio. Pasa. Permiso. Adelante. Miedo de muerte en sueños. Muy bien. Siendo así, solo quiero que el doctor Vázquez haga el informe del sumario y lo presente mañana a las 10. ¿Qué exactamente hice mal, me podías decir? No voy a hablar del sumario en el pasillo. Ah, no. Sabes perfectamente que te deberías haber inhabilitado, ¿cierto? No eres la persona más idónea para juzgarme, compadre. Anoche fue a mi casa, comimos, conversamos. Es una persona normal, con cosas buenas y cosas malas, como todos nosotros. ¿Ah? ¿Soy de verdad, soy de cartón? ¿Dá? En la cancha, así en los gallos. ¿Querés quedar mal con los de tu villa? ¿No? Ya, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Qu dónde… Quarés... Posada en sí. Cuando me juntinas. En la cancha. Alguien se Share. Son... Sus! Aparece Tapu experimentos. Perdimos el plan. Me enfino. Vale. Me eng peda. Mi dad ya objetivo en el plan de empresa Gracias por ver el video.